Hola Perrunis, bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso les vengo a traer justamente cómo desbloquear DLSS para todas las tarjetas gráficas, incluido lo que es AMD. En este caso lo que vamos a hacer es descargar un archivo, que les voy a estar dejando el link en la descripción, libre de virus, libre de publicidad, simplemente lo descargan, descomprimen, y lo que está en su interior hay que copiarlo en los archivos del juego. Lo que vamos a hacer es una pequeña modificación de directorio, de registro mejor dicho, y esto lo que va a hacer es desbloquear esta tecnología que es para nuestras tarjetas gráficas antiguas. Tengo una 1070 Softback Mini, en este caso, para la prueba, que me funcionó perfectamente. ¿Qué logramos con esto al activar el DLSS? Es que nuestra tarjeta saque todo el potencial y nuestro juego se vea mucho mejor y saque mucho más FPS. Recuerden que todas las personas que ven este video y realizan todas estas modificaciones, por favor dejadlo en los comentarios si les sirvió, y qué tarjeta gráfica o componentes están utilizando, para saber en qué tarjetas está funcionando este par. Recuerden que esto, al ser una modificación de registro, no tiene ningún problema de baneo con el juego, no tiene nada que ver, es simplemente desbloquear una parte de los archivos para que este DLSS se active en el juego. Así que bueno, sin más, si tienen más preguntas, más consultas, recuerden, tenemos el Discord, habilitado para toda la comunidad warzonera. En este caso, en esta versión de este video, vamos a estar haciendo para la gente que tiene el juego en Steam. Les dejo un link también aparte, en la descripción, del video original de la persona que subió este mod, para la gente que tiene instalado en Battle.net. Así que vamos a estar justamente dando los créditos a esa persona. Yo simplemente lo que hago es reversionarlo para la gente de Steam. Así que sin más, vamos con el video. Lo que van a hacer a continuación es ir al link que les voy a dejar, que es un enlace a Megafire, para poder descargar el archivo comprimido. Lo van a descargar, download, una vez que lo descarguen, tienen que descomprimirlo con cualquier programa de Zip. Una vez que se descargue, muestra la carpeta, van a ver que aparece como si fuese un cierre, le dan clic derecho, extraer todo. Van a ver dónde quieren descargar este archivo, en cualquier lado no hay problema, siempre y cuando ustedes sepan dónde es. Acá, una vez que lo abrimos, vamos a encontrar todos estos, justamente, extensiones, que son para hacer una modificación. Lo que hacemos ahora para la gente de Steam es copiar esto, vamos a copiar, y vamos a dirigirnos a dónde está instalado el juego. Vamos a ir a, en mi caso lo tengo en un M2, lo que es Steam y lo que es el juego. Voy a ir a, justamente, archivos de programa. En este caso voy a buscar Steam, Steam Apps, luego donde dice Come On, y justamente aquí está el juego. Abrimos, y acá mismo, hacia un costado, damos clic derecho, pegar. Como pueden ver, aparece pegar. Y lo pegamos. Nos va a decir, ¿reemplazar estos cinco archivos con los mismos nombres? Le damos que sí. Una vez que hagamos esto, ya va a estar en este mismo carpeta, donde están hechas las modificaciones, pero nos falta un paso más, que es ubicar estos archivos que recién instalamos. Van a ver que aparece marcado, porque es lo que se modificó recién. Vamos a ir hacia arriba. Una vez que hagan esto, deben ubicar Enable Signature, o sea, poder habilitar esta entrada de registro. Le van a dar doble clic, pierdo. Te va a pedir ejecutar. No hay ningún problema, tengan en cuenta que esto es solamente para modificar el archivo este del juego. Le damos a ejecutar, editor de registro, el regedit conocido, le damos que sí. Se va a agregar información, esto no hay ningún problema, le dan Continuar. Las claves de los valores y contenido, etcétera, etcétera, le dan Aceptar. Y ya tienen modificados los parámetros y archivos del registro del juego. En este caso, pueden cerrar justamente esta página, pueden cerrar todo. Cerramos todo y nos vamos directamente al juego. En mi caso, como les comenté, en Steam. Y le damos Jugar. Esperamos que el juego se abra. Les recuerdo que les voy a estar dejando el link para descargar este archivo. Y también les voy a estar dejando el link del video original donde yo saqué este contenido. De la persona que hizo este video para la gente que tiene el juego instalado en Battle.net. Así que vayan a verlo, dejen un like y suscriban a su canal que está muy bueno su contenido. Acá esperamos que los shaders se carguen. En este caso, yo ya lo estuve probando anteriormente antes de traer el video a ustedes. Y la verdad que va bastante bien. Recuerden que solamente es para el multiplayer y para el Warzone 2.0. El modo campaña no se habilita. Vamos a ir a justamente Configuración, Gráficos. En pantalla vamos a ver, y les corroboro que tengo la GTX 1070, que no tiene esta tecnología. Vamos a Calidad y vemos que se activa el NVIDIA DLSS. Para sacar el mejor provecho van a tener dos. Van a tener el DLAA, un modo anti-aliasing también que sirve, que es una inteligencia artificial, pero consume un poco más. Les recomiendo usar el DLS común de toda la vida. Y en Mostrar Más le van a poner Rendimiento Ultra, la nitidez al 100 y van a ver que el juego cambia absolutamente. Además, aquí abajo les dejo mi configuración porque justamente como tenemos el DLS, no hace falta subir todo lo demás. Acá les dejo más o menos un paneo de cómo utilizo yo el juego. Aplicamos y tenemos optimizado nuestro Warzone 2.0. Recuerden chicos que esto solamente es para ayudar a la comunidad. Si te sirvió, deja en los comentarios qué tarjeta, qué componentes utilizaste. Si te sirvió, si no te sirvió, para que podamos verlos en conjunto si realmente funcionan. Todo esto es para tarjetas antiguas. Las que ya vienen con esta tecnología no hace falta hacer esto porque se activa por defecto. Si tenés consultas, te dejo abajo en los comentarios el Discord, donde estamos siempre hablando de los Warzoneiros en general de todo juego. También tenés para poder unirte a otras personas y jugar de meseta, multiplayer, lo que te parezca. Te recuerdo que en este video me ayudas muchísimo dejándome un like, suscribiéndote y activando la campanita para poder crear más contenido de este y ayudar a todos los Warzoneiros del mundo. Nos vemos la próxima.